Una tregua nos dio este martes el reporte de la emergencia del COVID-19 en la región, después de cinco días en que se informaban números superiores a los 100 contagios diarios. De los cuales 2.594 acumulados son positivos, tenemos 68 positivos más que el día de ayer, llevamos 9.332 que son negativos y en análisis 314. 1.270 personas ya se han recuperado y existen 1.300 personas activas con COVID-19 y lamentablemente se informó de otra persona fallecida. Tenemos que lamentar en nuestra nueva jornada de ayer de un fallecido más, un masculino de 52 años de Iquique. 29 pacientes permanecen en la unidad de cuidados intensivos y 112 hospitalizadas en camas básicas. Otra cifra preocupante es el alto número de personas que aún sigue saliendo en plena cuarentena. Sigue subiendo la cantidad de pases que se registraron en la última jornada, más de 45.000. Esta es una de las razones por la que se comenzará a aplicar una nueva estrategia, la restricción vehicular. De la restricción vehicular para autos particulares en la ciudad de Iquique y Altospicio. Autos particulares que aunque tengan sello verde tendrán según el calendario establecido restricción vehicular en las dos ciudades de la provincia de Iquique. Quedarán exentos de esta restricción vehicular todos los vehículos de transporte de personas que estén inscritos en la Ceremi de Transporte de Tarapacá. Queda establecido que también aquellos vehículos que sean de actividades esenciales de la región quedarán exentos de esta restricción vehicular. La medida entra a regir a partir de las 5 de la mañana del miércoles 3 de junio. Tendrá el mismo horario inverso del toque de Iquique, es decir, será desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas de cada día, en donde los días lunes no podrán circular las patentes terminadas en 0 y 1, los días martes patentes terminadas en 2 y 3, los días miércoles patentes terminadas en 4 y 5, por lo tanto mañana partimos con estos dígitos, los días jueves terminadas en 6 y 7, los días viernes terminadas en 8 y 9, y los días sábados no podrán circular vehículos particulares con placas patentes que terminan en números pares, en donde el número 0 va a ser considerado como par, y los días domingo no podrán circular los vehículos cuyas placas patentes terminan en números impares. Por otra parte, el intendente fue consultado respecto a la posibilidad de recibir nuevamente a ciudadanos bolivianos en la región tras su declaración en el informe del domingo. Y es por eso que yo expresé esa situación, porque hubo personas que inescrupulosamente mienten en las redes sociales diciendo que el ministro Blumen habría señalado que vendrían 200 bolivianos, lo que es absolutamente falso, y lo que yo me referí es que efectivamente nuestra relación con los bolivianos ha sido histórico. De esta manera, el intendente descartó la posibilidad de que nuevos grupos de ciudadanos extranjeros sean enviados a la región a cumplir cuarentena, aunque insistió en el sentido humanitario de esta ayuda. Gracias por ver el video.